Maestro, ¿cómo se hace el dinero? Oh, el dinero. El amigo dinero. ¿Ustedes lo ven aquí? Mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Dinero. Aquí hay más dinero. 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 Miren el dinero ahí. Dinero. El dinero. Las manos tocan el dinero y las manos son las que fabrican el dinero. En combinación con los pensamientos, ¿no? Enfocados en producción. Hacer un negocio. Hacer tantas cosas porque el dinero también se puede hacer en las formas malas. Como los traficantes. Hacen riquezas. Pero en una forma mala vida. Las religiones hacen dinero también. Pero vendiendo religión. El dinero se puede hacer en mil formas. Pero todo depende de la forma en que enfoquemos el pensamiento. Y lo atraemos hacia nosotros, pero en una forma física. Lo traemos a la realidad con los pensamientos, con nuestras manos, con la forma de pensar. Y algo de ambición. Porque para el dinero hay que tener un poco de ambición. Quiero que lo sepan. Porque el dinero no llega aquí solo. Si estudiaste para ingeniero, para doctor, todo eso son ambiciones. Y al final el fruto final es el dinero. El dinero no viene de la nada. Hay que pensarlo. Y actuarlo. Y ejecutarlo. No crean que... Yo le estoy hablando de esto porque... Yo he sido millonario. Vamos al grano. Yo me conozco el camino de los millones. Yo puedo quedar en la pobreza. Sin nada. Y yo vuelvo a agarrar los millones porque yo me sé el camino. Cuando tú te sabes el camino hacia la fortuna. Ya has caminado por ahí. Tú caminas cuantas veces quieras. Te pueden dejar muerto de hambre. Te quitan todo el gobierno y tú de nuevo levantas cabeza. Te juntas 50 mil dólares, 100 mil dólares. Y te vas por ahí en el cuento, y el cuento, y el cuento. Cuando me acuerdo ya tienes el milloncito. Y por ahí los triplicas y triplicas. Es cuestión de... De haber caminado en el baile de los pesos. ¿Sabes cómo es? Pero sin hacerle daño a nadie. Porque el dinero también se... Mala vida es un dinero con karma y eso es peligroso. Hay que hacer el dinero en negocio. Como pueden comprar terrenos. Y después los revenden y sacan fabulosas ganancias. Casas viejas por ahí las arreglan, las venden. Sacan dinero. El dinero también se hace trabajando. El dinero se hace en mil formas, amigos. Pero la cosa es que no se queden sentados pensando cómo hacerlo. Si no ejecuten la acción. Porque el universo es acción y movimiento. Y uno va evolucionando. Te metes en un negocio. Vas a hacer un negocio, restaurante. Que por aquí, que por acá. Y de repente va saliendo el dinero. Y sale más dinero. Y sale más dinero. Dinero, 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 dinero. Y el dinero, las manos, los acaricia el dinero. Y tú te haces amigos del dinero. Y el dinero fluye contigo porque te quiere. Y este es el mejor amigo que usted puede tener, maestro. Después que tú domines cómo hacer el dinero, es un buen amigo. Es pura energía. Energía en papel. Pero todo depende de tu imaginación de criar tu propia energía. Y capturarla. La fábrica con acciones. Pero después tú las tomas con tu mano. Las llevas al banco. Las espositas. Y ese es un amigo fiel, amigo. Este es un amigo que no te traiciona. Todos los amigos traicionan. Pero el dinero es el único amigo que es fiel. Después que tú lo tengas guardado en el banco. Lo puedes ir a buscar. Y es tuyo. Te pertenece a ti. Pero hay mucha gente que le gusta. Viven una vida de desorden. Y después llegan a pedirte plata prestada. Como por ejemplo, yo conozco un tipo que la mujer lo desfalcó, lo desmanteló, le vendió la casa, lo divorció, el hijo lo agolpeó. Y de ñapa en estos días apareció por ahí que quería que le prestara 5 mil dólares. ¿En qué cabeza cabe que yo le voy a prestar 5 mil dólares a ese tipo si yo? Si ese tipo ha perdido todo. Perdió la casa, ha perdido todo. Y es un loco. En el proceso de divorcio los tipos se vuelven locos. ¿Cómo yo le voy a dar dinero? Una cosa es que él sea amigo mío y una cosa es que él sea amigo de mi dinero. Mi dinero me pertenece a mí. Él es mi amigo mío. Nos conocemos bien. Nos tenemos confianza. Pero yo no voy a poner mi dinero en manos de un loco que está en divorcio porque si la mujer le partió la madre a él, si yo le doy los 4 mil o 5 mil dólares a esa vieja me va a robar mía. Si le partió la madre al idiota que tenía y yo como compadre copero de que para él se era rato de una casa, dice, pero si la casa ya no le pertenece. Ya el infortunio lo agarró y otra cosa que le digo, que a veces cuando la gente los agarra el infortunio, el infortunio es lo que le llama a la gente la sal. Hay que reorganizar los pensamientos y enfocarse porque para el dinero hay que tener enfoque y algo de ambición porque si no tiene enfoque y ambición siempre van a estar en la rutina de la pobreza. No es tan mala la rutina de la pobreza, pero no es halagadora porque tú cuando tienes el dinero tú compras lo que tú quieres. Si quieres un carro vas a la agencia y lo compras al contado. ¿De cuánto vale que 50 mil dólares y se lo tire? ¿De cuánto vale el BMW, Mercedes, el Mercedes, tiene tu carro, tiene todo? El dinero es el mejor amigo del hombre, quiero que lo sepan. Pero primero antes del dinero está Dios, quiero que lo sepan. Pero el dinero es algo secundario de Dios en este mundo material. Y está implantado en base a la economía. Si no tienes economía eres pobre y la vas a pasar mal. El rico siempre la pasa bien. Come lo que quiere, toma lo que quiere, hace lo que quiere, tiene las novias que quiere. Tiene el dinero. El dinero es el poder. Por eso los políticos roban el peso por esto. Quieren tener la divisa. El dinero te da poder. Hasta el amor lo compras. Compras todo. ¿Qué es lo que no se caen? Todas esas grandes golfas caen rendidas por los pesos. A las mujeres les gusta el peso. Les gustan los dólares. A ellas les gusta. Si tú no tienes dinero, no te quieren. El amor se mide por el dinero. Hoy en día. Porque a aquellas mujeres les gusta vivir en la hambruna. Ninguna. Les gustan vivir bien. Buenos carros, buenas casas. Y dinero pagas. Y es todo lo que les tengo que decir. Miren muchachos. El dinero. El dinero es bonito. Miren. Con eso se puede comprar todo lo que ustedes quieran. Pueden buscar hasta novias, carros nuevos. Todo lo que quieran. Pero hay que saberlo. Atraerlo. Hay que tener el imán del dinero. Pero eso se hace con la forma de pensar. Y actuar. Y enfoque de pensamiento hacia una meta económica. Que no sea de fracaso, sino de suceso. Y siempre pónganse bien positivos cuando van a atraer dinero. Porque si el dinero ustedes vienen y tutubean. Que no, que este negocio me va a salir mal y eso. No lo van a atraer. Tírense. Tírense con confianza y él la aparece. Y es todo lo que les tengo que decir, muchachos. Pónganse vivos. Porque la fortuna es una.